Es un gusto para mí tener en este espacio informativo en Ideas de Negocios Antonio Águila Amador. Él es estratega de comunicación y hoy vamos a hablar de cómo potenciar tu marca en el entorno digital. Tienes una empresa grande, mediana, pequeña, dependiendo de cómo la tengas no importa, pero de seguro tienes una marca y esta plática, esta entrevista te puede, creo que, servir mucho. Águila y Sol es una empresa mexicana con más de 14 años de experiencia en la industria de la comunicación. Entonces, ustedes sabrán que ellos traen la sartén por el mango. Le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas bien, Antonio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Creo que sí te escucho muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, gracias por la introducción y me da gusto volverte a ver y estar en tu programa. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. ¿Qué te parece si comenzamos esta plática, Antonio, con que me digas cuál es la importancia, qué ves tú como estratega de comunicación, qué han visto también en la agencia Águila y Sol, de cuál es la importancia de reforzar una marca en este entorno digital? Todos somos marca, tengo una empresa y debo preocuparme por este tema. ¿Qué nos dirías? Sí, mira, de entrada yo creo que, bueno, este tema de, ya sabes, el confinamiento, la pandemia, pues todos los mercados han cambiado. El tema digital, pues evidentemente todas las marcas están, ¿no?, con diferentes estrategias. Yo creo que lo más importante dentro de toda marca, y creo que estamos un poquito, o están un poco olvidando las empresas, es el branding. El branding es muy importante porque eso es lo que nos hace posicionarnos ante el consumidor, nos hace estar siempre, pues, a la vanguardia y ser esa elección o primera elección de consumo, ¿no?, ya sea para algún servicio, algún producto. Y evidentemente dentro de, como bien comentas, dentro de la agencia, hacemos mucho énfasis a todos nuestros clientes, que el tema, evidentemente, pues del consumo, ¿no?, es muy importante, pero no hay que dejar a un lado el tema del branding. Y para eso, evidentemente, pues hay muchas, pues muchas estrategias. Si ahondamos en el tema digital, pues bueno, el context marketing, ese es algo que está muy en tendencia en estos momentos. Bueno, siempre lo ha sido, pero evidentemente en estos momentos es muy importante o está en boga. El context marketing nos ayuda a tener una conversación. Ese es el pretexto, realmente es un pretexto que nos da la oportunidad de estar uno a uno con nuestro consumidor. Pues bueno, el context marketing se ha evolucionado. No sé si recuerdas, Miguel, que antes, en los noventas, que estuvo muy en boga, el marketing uno a uno, donde te llegaban a tu casa, pues sobres con promociones turísticas, o de algún carro, alguna suscripción de revista, donde llegaba literalmente en un sobresito a tu correo. Sí, sí. Bueno, pues ese es realmente que ha evolucionado. De esto migraron al tema del emailing, que en su momento, pues bueno, también fue un hitazo y que actualmente, pues no lo recomendamos tanto, porque pues bueno, ese tipo de estrategias tienen que ser muy cautelosos en temas de que si te llega un spam, o puede ser como un virus, etcétera, etcétera. Bueno, estas nuevas herramientas, como bien comentas, para especializar una marca, lo que nosotros siempre recomendamos es generar esa conversación, para que realmente no estemos siempre atacando al consumidor, se sienta agredido en el que solo queremos que nos consuma. Uno de los retos muy importantes, Miguel, es el que ahora es, tenemos, o sea, tiene que vender sin vender, ¿sabes? Eso es como dar el plus agregado sobre nuestro producto o nuestro servicio. Dentro de todo este ecosistema de marketing, de felicidad y demás, pues está todo el tráfico, todas las marcas, todas las promociones, cual más en tema digital, sea a través de redes sociales, a través de e-commerce, y que funcione, evidentemente. Sin embargo, también tienen que las marcas que voltear a ver a esos medios, por así decirlo, tradicionales, no me gusta decirlo tradicionales, pero bueno, en el entendido que tradicionales, pues es televisión, radio, alguna revista, llámese digital o impreso, es importante que volteen a ver ese tipo de medios. Todos los medios, Miguel, la verdad es que aportan, ¿no? Aquí lo interesante es el saber cómo puedes lograr tener una buena exposición y un buen resultado, Miguel. Excelente. ¿Habrá algún caso de éxito en la agencia? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué indicadores tuvieron un incremento? ¿Cómo manejan el tema del ROI? Un poquito platicarme cómo lo han visto en el día a día ahora con la pandemia. ¿Algún ejemplo? Sí, claro. Te tengo un ejemplo muy práctico. Yo creo que si vimos que colapsaron, pues bueno, el mercado inmobiliario fue uno de los que más tuvieron ahí problemas. Y qué decir del tema del turismo de gran lujo, ¿no? Eso es todavía más complicado. Nosotros tenemos un cliente, bueno, tenemos una división en la agencia de Real Estate, en turismo de lujo, y muy inteligentemente el equipo de marketing nos pidió una estrategia donde pudiéramos por lo menos mantener la estabilidad de este desarrollo que, bueno, pues está sobre la costera, allá en Cancún, y es una torre muy importante allá, en la cual, pues bueno, venden los desarrollos, las habitaciones, hay unos departamentos, los penthouses, pero es de gran turismo, de lujo. Entonces, como caso de éxito, lo que nosotros propusimos en su momento, porque tuvimos una campaña específica para ese proyecto de tres meses, lo que nosotros propusimos fue, más que vender, habláramos sobre la importancia en el tema de esta frase que fue muy trillada de crisis oportunidad. Lo manejamos así, donde tratamos de dar esa tranquilidad, de esa seguridad a la gente que estaba en ese momento invirtiendo en un departamento, que quería invertir en un penthouse, lo que nosotros agarramos como tema o eje de comunicación, ¿sabes? Si a todo el mundo los estaban mandando a sus casas, porque en sus casas vas a estar seguro, porque en tu casa vas a estar, pues, alejado de este virus, pues lo que nosotros agarramos es, pues bueno, pues si vas a estar en tu casa, qué mejor hacerlo desde una parte donde vas a tener todo el concepto vertical, las famosas ciudades verticales, donde vas a tener a los bancos, donde vas a bajar al lobby, vas a tener un supermercado, donde vas a tener áreas libres, donde puedas hacer ejercicio, donde vas a tener una excelente banda ancha, en este caso que ofrece este residencial en cuanto a tecnología, en donde vas a estar resguardado, donde vas a poder ahí trabajar, y justo usamos este tipo de comunicación y funcionó, afortunadamente funcionó, evidentemente, pues bueno, el cliente dio planes de postergación de pagos, dio facilidades de pagos, pero el tema de este cliente fue ese, hablar justo de lo que estamos diciendo, el context marketing, dar soluciones, ser híbridos ante la contingencia, y evidentemente, esto fue el plano de relaciones públicas, donde hicimos un mix de medios, del 50% medios tradicionales, y el 50% digital, donde hablamos, donde informamos, a un lado de esta campaña, a través de las plataformas digitales, donde nosotros, nuestro objetivo no fue que nos dieran like en nuestras redes sociales, o que nos escribieron, nuestro objetivo era simplemente informar, más allá de tener una interacción, es nosotros medir que efectivamente, el target, o el consumidor al que estábamos dirigiendo la campaña, simplemente leyera, leyera nuestro mensaje, nuestras recomendaciones, para este tipo de campañas, creo que esa es una de las más importantes que hemos tenido, porque el turismo, el gran turismo, se está haciendo golpeado, pero yo creo que si tienes un buen equipo, desde la tinchera del marketing, que lo fungen los clientes, y la parte de comunicación estratégica, campañas publicitarias, de espiar y demás, ayuda mucho a salir adelante, o a flote dentro de todo este, de este tema del marketing en los medios. Muy bien, me dejas con varias preguntas, nada más déjame aclarar, quiero saludar, bueno antes permíteme saludar, Omar Cariño Tapia, dice interesante el tema de la nueva tendencia del e-commerce, oigan, hay alguien del equipo de Águila y Sol, pónganme yo soy Águila y Sol, para saludarlos, veo a Ale Herrera, que dice saludos amigos de Águila y Sol, Itzel Herrera, un gran líder de marketing, felicidades por la talla del invitado, gracias Osvaldo Torres, desde LinkedIn, que nos está comentando también, y bueno, a todos los que han estado comentando, gracias, al final ya saben, que les damos una pequeña medalla, y votamos por el contenido que más les guste, seguimos con Antonio Águila Amador, que es estratega en comunicación, un poco antes de partir a quiénes, o qué hacen ahí en Águila y Sol, me gustaría que nos quede muy claro, Antonio, a qué te refieres en sí, o cómo puedes definir de una manera sencilla, este context marketing, qué sí es y qué no es. Claro que sí, el context marketing, es simplemente una, un pretexto de conversación con tu consumidor, no hay más que eso, es una oportunidad de levantar la mano, y decir, conversemos sobre lo que te pueda ayudar, viene ahora a colación Miguel, sobre estas famosas campañas de Eats, donde te mandan, alguna promoción, alguna publicidad, y tú descargas y pones tus contactos, muchas veces piensan que a través de estos contactos, o de estos prospectos, pues ya tienes una venta cerrada, y no realmente esto es el inicio o el pretexto de una conversación, eso para nosotros es el context marketing, que se hace a través de diferentes estrategias, por ejemplo, los famosos grupos corporativos de WhatsApp, donde hay como una especie de non-working, y empiezan a intercambiar servicios, o alguna solicitud que necesiten, esto es también context marketing, también por ejemplo, las famosas campañas en las plataformas sociales, todo esto que conlleva a generarte videos sobre contenido, los enlazas a pues ya sea a un e-commerce, o algún punto de contacto, para poder conllevar este cierre de venta, y bueno, pues la parte también, Miguel, si me permites brevemente, es que muchos de las empresas, no identifican todavía su segmento, a nosotros nos pasó con una empresa, que vende croquetas específico para gatos, entonces ellos hacían su campaña, donde segmentaban a 100 personas, por ejemplo, 100 personas donde todos estos tienen mascotas, pero de estas 100 personas, el 10, 15% era efectivo, entonces nosotros nos dimos a la tarea de investigar del porqué, y no se estaba segmentando bien, porque evidentemente pues sí tenían, o eran dueños de mascotas, pero unos eran dueños de mascotas de perros, de esa muestra representativa, pues ni el 5% eran dueños de gatos, entonces eso es muy importante también, dentro del contexto de marketing, que puedan segmentar, o hacer una segmentación más precisa, dentro de estos gremios, porque también si tú le mandas contenido, a el que pasó en esta campaña, sobre información sobre gatos, en qué momento bañarlos, qué tipo de croqueta es adecuada, era malo, porque a quien les llevaba esa información, no tenían ninguna afinidad con los gatos, o simplemente no estaban, tal cual no tenían una mascota como gatos, entonces bueno, entonces el contexto, el entorno de lo que es el contexto marketing, presumidamente. Muy bien, oye Antonio, entonces, ¿cuáles, si me dices, ahí no nos enfocan tanto, en el tema de reacción, en el tema de comentarios, ¿cuáles serían los indicadores, en donde tú consideras, que se vuelve exitoso, o que te dice, que realmente la gente está leyendo, este contenido? Sí, claro, en el momento que tú cumples con tu objetivo, aquí, no sé, a través de un cierre de venta, o en el tráfico que necesitas para tu portal, tal cual en el incremento, ya sean en los diferentes objetivos, ya sea ventas, ya sea generación de una comunidad, a lo mejor en algunos, si es necesario la interacción, bueno, pues ese será nuestro objetivo, si la interacción es nula, pues no se cubre el objetivo, si el tema de la, incentivar, o estimular la venta, desde nuestra trinchera, es viable para alcanzar los objetivos de ventas, porque bueno, nosotros como, desde una estrategia de marketing, no somos ventas, estimulamos, y llegamos a un propósito, un objetivo, una meta, y si se logra a través de estos indicadores, es que realmente se llevó a cabo, o se tuvo ese objetivo cumplido. Muy bien, pues la verdad es que está interesante, muy interesante esta plática, y quisiera terminar con esto, Antonio, ¿qué hacen ahí en Águila y Sol? ¿Cuáles son los diferentes servicios? ¿Cómo encontrarlos? Un poco esta parte de la agencia, ¿cuáles son las actividades que hacen? Número dos, son varias, ¿eh? Número dos, ¿cómo están enfrentando el tema de la situación, de la pandemia? ¿Cuál es su valor agregado? ¿En dónde están encontrando un nicho que lo esté haciendo fuertes? Tercero, ¿qué tendencias ves? ¿Qué están pidiendo los clientes? Si es este tema de context marketing u otros, ¿hacia dónde van las peticiones de las empresas, tus clientes? Y bueno, con eso prácticamente sería. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, por la oportunidad de hablar de Águila y Sol, pues llevamos, no 14 años, ya en este, en julio, cumpliremos 15 años, ya, este, afortunadamente de estar, dentro del mercado, y bueno, pues nosotros, brindamos servicios integrales, un 360, en el cual, adaptamos, y hacemos la medida, de, por así decirlo, de traje de todos nuestros clientes, hacemos, estrategias de relaciones públicas, que es uno de nuestros pilares, dentro de la agencia, la parte, por supuesto, de servicios creativos, donde no, nosotros no manejamos como que, el tema del diseño, sino hacemos todo un concepto creativo, también tenemos el tema del área digital, donde abrimos esta división, ya más de siete años, hay ese digital, en donde hacemos todo este tipo de, estrategias digitales, con las necesidades de cada uno de nuestros clientes, manejamos diferentes sectores, manejamos, moda, belleza, salud, negocios, tecnología, real estate, turismo, entre otros, como el de cultura, que se van sumando a nuestra cartera de clientes, nosotros, a diferencia de nuestros partners, pues bueno, optimizamos, nosotros los limitados, tenemos esa filosofía del ganar, ganar, donde se encuentran las dos caras de la moneda, siempre seguros de ganar, ganar, por eso el águila y sol, aquí no ponemos el, lo ponemos el i, donde tú decidas, siempre ganas, y bueno, referente a la segunda, pues bueno, nosotros, afortunadamente, no hemos bajado la guardia, hemos apoyado en todo momento, a nuestra cartera de clientes, que, pues en su mayoría, es longeva, llevan más de 10 años, si no es que desde que iniciamos con nuestros clientes, siguen con nosotros, en medida de apoyarlos, de apoyarnos, evidentemente, pues nosotros tenemos planes de pago, evidentemente, postergaciones, damos, damos el plus, nosotros, si vemos que, que algún tipo de medio, o algún tipo de estrategia, está en nuestras manos, para que nuestros clientes puedan seguir creciendo, y no colapsen, lo hacemos, sin medida, en algún costo adicional, llámese alguna campaña, de servicios creativos, llámese alguna estrategia digital, llámese en relaciones públicas, siempre, siempre, damos el valor agregado, y pues bueno, afortunadamente, nos evalúan, hay un ranking, una revista de marketing, reconocida, que nos posiciona, dentro de los 10 primeros lugares, dentro de las agencias, de boutique, eso, pues nos ayuda, la mejor recomendación, que sueles, los medios de comunicación, pues es el de boca en boca, y bueno, pues el tercero, ahorita está, perdón, está en auge, el tema del contenido, el tema de relaciones públicas, es la clave, para poder vender, sin vender, eso es algo, que está ayudando mucho, es como, como un giro, de una cadena, una cadena de bienestar, siempre decimos eso, es esta cadena, a través de, de nuestros clientes venden, y a nosotros nos emplean, generan fuentes de empleos, dan un valor, un beneficio, al consumidor final, la tendencia es esta, el contenido, el tema de relaciones públicas, va a la alza, ¿por qué? pues porque es contenido orgánico, porque estás informando, porque estás acompañando, y este tipo de estrategias, se pueden adaptar, a cualquier estrategia, ya sea alguna plataforma digital, alguna comunicación, también algo que se está, en tendencia ahora, es el tema, ya no del lujo, ya no del confort, ya no del estatus, es simplemente las campañas, de publicidades, estoy contigo, te estoy cuidando, vamos a salir adelante, te voy a ayudar, estoy contigo, sigamos, eso es ahora justo lo que nuestro, nuestro, nuestro tipo de, de campañas, o estrategias, necesitan, ¿no? y están ayudando, pero más allá, de poder hacer, ese tipo de estrategias, las campañas, tienen que realmente, ser híbridos, y pues sí, realmente, no ser fake, no ser falso, sino sí realmente, aportar, apoyar, y tener esa filosofía, este, como tal, estimado Miguel. Pues, muchísimas gracias, Antonio Águila Amador, estratega de comunicación, de la agencia Águila y Sol, Antonio, me dejas pensando, en varios temas, porque creo que es interesante, varios puntos, que nos das, y bueno, tú que estás en la trinchera, en este tema, de relaciones públicas, comunicación, este contacto, con las empresas, estos ejemplos, nos sirven muchísimo, que tengas muy buen martes, y muchas gracias, Antonio, por estar aquí.